Tengo una misión, emigrar de planeta, donde sea feliz, donde ya nada duela. Tengo ganas de huir, todo está en mi cabeza, que se acaben los miedos, liberar mis cometas. Esto es de locos, no hay quien lo entienda. Ciegos y sordos, almas en pena, piezas rotas de un tetris buscando caer bien. Somos hormigas sin sus antenas, perdiendo sintonía y olvidando la verdad. Murciélagos, atientas, vampiros sin piedad. Esta torre de Babel parece un burdel. Esta torre de Babel parece un burdel. Tengo una misión, emigrar de planeta, donde sea feliz, sin camisa de fuerza. Tengo ganas de huir, todo está en mi cabeza, que se acaben los miedos, liberar mis cometas. Y ahora viene, no sé, pues, un solo de tuba, un solo de trompa. Esto es de locos, no hay quien lo entienda. Ciegos y sordos, almas en pena. Esta torre de Babel parece un burdel. Esta torre de Babel parece un burdel. Esta torre de Babel parece un burdel. ¡Gracias! 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 Salud en sugerencias, ¿eh? No nos gusta la trompa, preferimos la música.